Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra Science Road 4 Reelected por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 28.163 euros se trata del juego Science Road 4 Reelected, juego publicado en el año 2013 se trata de un juego de acción y comedia en mundo abierto en esta ocasión te traigo un juego que se puede decir que es un juego donde verás como el jefe de los Science ha ganado las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos pero los Science no han hecho más que comenzar tras una catastrófica invasión alienígena de la tierra los Science han sido transportados a una simulación de Steelport con nuevos y viejos conocidos a su lado y un arsenal de superhéroes y extrañas armas deben luchar para liberar a la humanidad de Sijak y su imperio alienígena en el juego de mundo abierto más alocado de la historia el sueño americano que es lo que podrás disfrutar y donde podrás jugar con el presidente de los Estados Unidos en una disparatada historia que se desarrolla en varios países y a través del tiempo y del espacio ahora te toca a ti librar al mundo de esta gente tan malvada podrás ser el jefe superhéroe saltar edificios, matar con tu mente, atravesar tanques estos son solo algunos de los poderes a tu disposición también verás artefactos alienígenas de destrucción masiva que podrás utilizar un impresionante arsenal de vehículos y armas extraterrestres como el rayo inflador, el polarizador, el desintegrador y muchos más además de armas personalizadas caos personalizado se puede decir ya que si personalizas a tu personaje y con la ropa que más te guste ahora también tienes a tu disposición un avanzado sistema de personalización de armas y con ella pues puedes hacer estragos en todo lo que se te ponga por delante así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 19,99€ y que hasta el día 15 de diciembre del 2022 lo podrás conseguir gratis por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una muy buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si eres un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia vaya acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mi pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con nuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós